En Puerto Rico viven más de 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses que no tienen representación política. Todos los venezolanos sabemos lo importante que es tener una democracia y lo fácil que es perder una democracia. Yo vine aquí a los Estados Unidos sin nada realmente y me hice sola pero con esa idea de que algún día yo seré mejor en este país tan grande. Queremos que DACA sea completo. Yo no me siento colombiana porque no he vivido ahí, me mudé aquí a los 8 años. Todos merecemos la oportunidad de ser escuchados. Todos somos parte de esta nación y que todos queremos lo mejor. Podemos enriquecer la comunidad. Atraemos ideas, atraemos talentos, atraemos tanto potencial. La democracia es un lujo, es un privilegio que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que luchar por ella. Somos inmigrantes y somos los que hemos hecho América Fuerte.